Desde niño mi pasión fueron los aviones. De hecho siempre quise ser piloto de avión y me imaginaba nada más volando aviones y de vuelta, ¿no? Pero también me fascinaban las computadoras y jugar con Legos, electrónica y todo eso, ¿no? Mi nombre es Jordi Muñoz, soy el fundador de 3D Robotics y tengo 28 años de edad. Este sí es un dron que hicimos 100% nosotros desde el frame. Todo el armazón está hecho por nosotros, es fibra de carbono. Y bueno, este se utiliza para inspección industrial, como vías de trenes, edificios industriales, fábricas y todo esto. Y bueno, esto cuenta con una cámara normal, que tiene visión normal de día, color, y de noche tiene la posibilidad de ver por medio de infrarrojo. No fue hasta más o menos a los 20, 21 años que la tecnología avanzó lo suficiente como para poder tener acceso a sensores como acelerómetros, giróscopos y GPS y todo eso. Y bueno, con un poquito de experiencia que ya tenía programación y electrónicos, fue cuando me di cuenta que a lo mejor podía utilizarlos para poder hackear mi helicóptero de control remoto y así poder estabilizarlo. Y ahí fue como empezó la empresa. Entonces al principio hice mil dólares y luego agarré esos mil dólares, sabrí qué más, hice dos mil y luego cuatro mil, y cada mes iba doblando, era un crecimiento bastante fuerte. Pero eso sí que tenía gastos mínimos, ¿no? Todo era gasto mínimo, entonces eso me permitió crecer bastante rápido. Si un abogado quiere volar un dron para tomar fotografías de, no sé, de X cosa o un arquitecto, pues no se va a meter a cuestiones de aprender a volar y todo eso, no nos le interesa. Pero la tecnología ha permitido que cualquier gente sin experiencia pueda volar un dron. Y eso ha permitido que haya tenido una explosión tan grande en el mercado que, bueno, ha sido bastante bueno. Nunca nos hubiéramos imaginado y obviamente estamos bastante felices, ¿no? Y estamos aprovechando la ola al máximo. Al principio, cuando no era nadie, pues sí tuve muchos problemas en migración, ¿no? Siempre te tratan mal, siempre juegan contigo y pues no hay nada que puedas hacer, ¿no? Te deportan. Ya más adelante, cuando yo empecé a tener la empresa, sí hubo un poquito más de apoyo, pero yo creo que mi pesadilla siempre fue migración. Desde esta ubicación, de esta locación, enviamos a todo el mundo. De hecho, se envía desde Australia, Japón, Sudamérica, Europa. Se envía desde este lugar. Y bueno, también es el centro de distribución para la fábrica de Tijuana, donde podemos traer el material en crudo. Se pone en un solo contenedor y se envía a Tijuana, donde ellos se ensamblan, pues, hacen el producto final. Y una vez que ya está terminado, se regresa a San Diego y de aquí ya se distribuye al resto del mundo. Acá no tienen ninguna. Acá está en la tierra, entonces... Nunca he tenido ningún problema por la edad, al contrario, ¿no? De hecho, me ven joven y les gusta mucho. Y sobre todo aquí en Estados Unidos, ¿no? El país está diseñado y la mentalidad está hecha como para motivar a la gente. Y bueno, eso es excelente, ¿no? Para una persona que le gusta emprender y hacer cosas, ¿no? Este es nuestro aeropuerto de Spectre. El camino que tomas para llegar a tu meta, ese camino que tomas, se va a empezar a multiplicar, te va a empezar a llevar a otras desviaciones que te pueden llevar a otras cosas mejores, que a lo mejor no era tu meta original, pero que te van a llevar a cosas mucho más grandes o que no te imaginabas, pero que no vas a descubrir si no empiezas a andar para llegar a tu meta principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!